Muy buena gente, bienvenidos a otra receta más de RaviRambelliEnLaCocina.com Hoy estamos de reunión con los amigos Y como no, yo encantado de cocinar Y pasárnoslo bien, y desde este pedazo de cocina Donde nos encontramos, gracias Pepi Gracias Ruishi Voy a tirar de orígenes italianos Y vamos a hacer una receta italiana 100% Risotto di funghi porcini Que significa risotto De boleto, así que Vamos al lío Como no, vamos a empezar por los ingredientes Unos 80 gramos de arroz redondo por persona Importante que sea redondo Para que suelte la pestina Y nos quede meloso y untuoso Boleto deshidratado Un puñadito por persona Mejor que sean deshidratados Porque así nos van a aportar mucho más sabor Se pueden encontrar en grandes supermercados Si no son boleto, pues otra variedad de zetas Pero los boletos la verdad es que son más sabrosos Y si no tenéis deshidratados Pues se puede hacer con zetas frescas Pero la verdad es que es mejor con deshidratados Está más bueno Media cebolla por persona Caldo suave de pollo y verduras En este caso le he echado pollo Apio, cebolla y zanahoria Importante que el caldo sea suave Y no esté muy salado Porque cuando lo hagamos se va a evaporar mucha agua Y puede quedar demasiado sabroso Vino blanco Unos 20 mililitros por persona Queso parmesano rallado al gusto Mantequilla Aceite Sal Y pimienta Y como decimos siempre Estos ingredientes son 100% personalizables Podéis echarle más de una cosa Menos de otra Echarle otros ingredientes Imaginación al poder Una vez tengamos los ingredientes Manos a la obra Antes de empezar Vamos a hidratar la zeta en agua caliente Porque necesitan unos 10 minutos por ahí Así que lo primero Zetas al agua Un bañito Después no tiramos el agua de la zeta ¿Vale? Que quede Importante Poschamos la cebolla en mantequilla Y un poco de aceite Para que la mantequilla no se queme Bien Pues después de media hora a fuego lento Porque las cosas a fuego lento se hacen mejor La cebolla ya está pochada Y ahora añadimos la zeta rehidratada Troceada o sin trocear Yo en este caso me he portado bien Y las he troceado Importante Recordamos Reservamos el agua donde se han hidratado la zeta También añadimos sal y pimienta Y cocinamos la zeta Otro ratito Perfecto Pues ya están la zeta cocinada Y ahora vamos a echarle el arroz Ahora Importante Tostar el arroz Esperamos a que absorba el arroz Todo el aceite Y que se empiece A quedar pegado en el fondo del perón Para tostar el arroz El fuego tiene que estar fuerte Pues ya se está pegando Y ahora Vamos a echarle el vino blanco Y lo vamos a dejar que evapore Pues ya se ha evaporado el vino Ahora Le vamos a echar El caldo Restante De De haber Hidratado la zeta Importante El caldo que esté caliente Muy bien Muy bien Pues ya es hora De ir añadiendo el líquido En este caso El caldo que hemos hecho De pollo y verdura Importante Que el caldo esté caliente Para que no corte La cocción del arroz Y le vamos echando Pues según nos vaya pidiendo Al principio Vamos a echarle bastante Pero más o menos Más o menos La cantidad Unos 3 litros 3 litros y medio Por kilo de arroz Y ahora Otro paso importante Es no dejar Nunca de remover ¿Por qué? Porque al remover Lo que hacemos Es que la pectina del arroz La suerte Y así va a quedar Más meloso El arroz Muy bien Pues esto ya está Casi casi Al arroz le quedan Dos minutillos Vamos a incorporar El parmesano Le echamos el parmesano Y removemos bien Para integrarlo todo Y ahora con esto Y ahora con esto Va a quedar Más meloso todavía Mira gente Lo meloso que ha quedado Y la buena pinta que tiene Vean Pues listo Bueno Y ahora lo más chulo de este proceso Comer con la familia Y los amigos Pues hasta aquí la receta de hoy Como siempre Dejaré la receta completa En la descripción del vídeo Y si os ha gustado Pues le podéis dar like Compartir Suscribirse Dar a la campanita Y esas cosas Así como dejar algún comentario Que estaré encantado de leer Y responder si hiciera falta Y para finalizar El refrán de hoy Quien arroz come Buenos carrillos pone Adiós chavales Y chavala Y chavala